A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Gracias. Y de que me acompañara. Hay que respetar. Pero de que es una emprendedora. Continúe con el yate. El yate ruso que está encallado. Póngame ahí la foto de Roberto Ángel Salcedo de una charla, conferencia, que le invito a todos los emprendedores, aquellas personas que quieren escuchar de la mano de una persona que, sin lugar a dudas, Roberto Ángel Salcedo se ha convertido en magnate de lo que es la industria cinematográfica en la República Dominicana. Mañana estará con nosotros aquí en el programa y en la tarde, a las 3 de la tarde, estaremos en una conferencia dictada por él en el Salón de Eventos de la Gobernación Provincial. ¿Resébenos un asiento? ¿Eh? ¿Tres por lo menos? Sí, no, no. Bueno, yo estaré en varias actividades conjunto con él porque a las 9 de la mañana esto es una actividad para la Asociación de Medios Digitales, ASOMEDY, a las 9 de la mañana. Luego estará haciendo algunas visitas al hospital y al hogar docente. Y en la tarde, bueno, viene a parar el programa, el toque del mediodía, como debe de ser. No viene aquí. Sí, no viene aquí. Entonces, ya ha venido otras veces a este espacio, el toque del mediodía. Sí, sí. Entonces, estaremos a las 3 de la tarde en esta conferencia totalmente gratis, totalmente gratis. Así que, ya lo saben. Como decís que... Yo participé en una conferencia que dictó Roberto Ángel Salcedo hace aproximadamente, pues, dos años o tres años, más bien, o cuatro. No recuerdo bien. Pero las conferencias son muy buenas. ¿Ese fue en el tu mayorista? No, no. Fue en el Salón Ana Luisa Arias de la UAS. Ah, de la UAS. Este, no se la pierdan. Roberto Ángel es muy bueno en sus conferencias. Y pasen por allá para que conozcan su historia un poquito más a fondo y también lo que él tiene para ofrecer. Bueno, miren, el tema del yate, Flying Fox, ¿ustedes saben lo que significan Flying Foxes? O sea, en gerundio, eso es un murciélago. Parece que se inspiró en un murciélago el nombre de este yate que sin lugar a dudas, bueno, en el 2020 fue ganador de uno de los yates de lujos mejores en el año 2020. Ahora bien, este yate, sin lugar a dudas, un yate que ha causado estruendo en la República Dominicana desde su llegada. Al principio se decía que es el yate del magnate, también millonario, propietario de Amazon, Jeff Bethel, pero realmente al final se concluyó que no. Este yate que tiene desde el pasado 21 de marzo en el puerto de Don Diego, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, es propiedad del multimillonario oligarca Dimitri. ¿Qué? ¿Es ruso? Claro que es ruso. Yo lo sé. Es un principio, señores, por eso que yo trato de que las cosas se desarrollen y se investiguen. Casualmente un compañero mío, yo me quedé callado, decía, compañero mío de la zeta, que este era un yate que estaba en el país rentado por unos turistas y que la renta de él mismo costaba semanalmente 5 millones de dólares para que ustedes tengan una idea el mantenimiento diario de ese barco oigan esto el mantenimiento de ese barco anda por los 45 mil dólares 45 mil dólares o sea eso incluye el personal la limpieza todo lo que tiene que ver con el barco ahora lo que yo quiero hablar de este barco mire Ucrania y Rusia están en conflicto teniendo a la OTAN como como respaldo observador pero loco por entrar en el conflicto incluyendo a nuestros hermanos estadounidenses encabezados por su presidente Joe Biden que tiene una adema como decimos en buen dominicano con el presidente Vladimir Putin y con Rusia ahora bien este barco fue detenido en este puerto y en esta semana pasada autoridades estadounidenses y del ministerio público pues entraron al barco para investigar porque supuestamente los propietarios porque se dice de Dimitri pero hay otros están ligados a casos de lavado de activo y evasión fiscal en los Estados Unidos con empresa offshore bien correcto pero estamos hablando en Estados Unidos no en República Dominicana para nadie es un secreto para nadie es un secreto y quien se lo dice lo digo con fuente de que los rusos tienen inversiones tanto en Estados Unidos como en República Dominicana y otros países en Europa bueno alrededor del mundo los rusos tienen inversiones millonarias pero para nadie es un secreto que uno de los principales emisores de turistas a la República Dominicana es Rusia si Rusia usted sabe cualquier hotel de República Dominicana principalmente en la parte este de la isla y la mayoría de turistas son rusos son rusos nosotros hasta el día de hoy nunca hemos tenido ningún tipo de conflicto con Rusia ninguno al contrario al contrario de aquí se han ido estudiantes pecados a estudiar en universidades rusas para que usted lo sepa y aquí hay muchos dominicanos que se prepararon en universidades rusas para que usted lo sepa ahora bien ¿qué busca República Dominicana en medio de este conflicto? yo soy mi teoría la teoría de Roberto Neris la teoría de Roberto Neris es que dejen ese barco ya tenemos problemas porque ese barco está detenido aquí y estamos hablando de gente poderosa del anillo cercano del presidente Vladimir Putin ustedes ven como ese ruso Vladimir Cruzado miren lo que dijo que todos los aliados que van a tener que pagar un lío nada más por decir entonces a nosotros no nos conviene un conflicto con Rusia nosotros no tenemos vuelo en ese entierro porque tarde o temprano ese conflicto va a terminar y el mundo va a volver a ser mundo y los negocios se van a abrir y hoy hacemos negocios con Estados Unidos mañana podemos hacer negocios con Rusia que de hecho estamos haciendo negocios ¿por qué? porque estamos recibiendo beneficios más beneficios de Rusia que Rusia de República Dominicana entonces este barco este yate de lujo yo entiendo que primero el Ministerio de Relaciones Exteriores la MINES lo hemos visto flojo en este manejo porque lo que se debió de hacer inmediatamente atención Roberto Álvarez si tocayo Roberto Álvarez flojo en el manejo de las relaciones internacionales porque lo que debió hacer fue lo siguiente presidente mire vamos en el chivo loco vamos a dejar que ese barco se vaya que se lo llevó la corriente y cuando ven a Estados Unidos ¿qué pasó con el barco? pues no sabemos parece que se escapó a los guardias y se fueron y ya hacer lo que los dominicanos sabemos hacer bien no tampoco en un momento espérate Roberto hay que hacer tigeraje parte de los dominicanos tú sabes muy bien que el dominicano es tigre y sabe hacerse loco cuando lo tiene que hacer pero no voy a decir que no debimos debimos de haber usado ese tigeraje claro vamos a hacer un chivo loco con el jodido barco pero es que es así porque es que es verdad es que el alcance que tiene este conflicto la gente parece que no se está dando cuenta de lo complicado que es lo que nosotros estamos hablando ahora mismo señores estamos hablando estamos hablando de una persona cercana a Vladimir Putin un hombre que como Roberto dice es medio cruzado ¿qué tenemos nosotros que hacer una isla pequeña que con un misil se debarata completa no, no, no no, no no está en eso en ese lío porque Vladimir Putin no va de que pero estoy poniendo el ejemplo ahora ¿dónde es que yo me baso? en el futuro económico de la República Dominicana estamos en recuperación nuestra principal industria sin chimenea que es el turismo necesita de los rusos imagínense ustedes que aquí hay muchísimos rusos en este país bastantes no sé cómo se dice búscate ahí cómo se dice hola en ruso para que me entienda pero pongan el traductor a los rusos imagínate esos rusos que están aquí que muchos de esos rusos no están a favor de esa invasión a Ucrania al contrario hay rusos que se han manifestado condenando las acciones de Vladimir Putin y que son rusos millonarios y han sido arrestados una parte de los rusos los que no son millonarios por estar en contra de la invasión no, no que la mayoría de esos oligarcas que están en sus yates no, no porque si tú en guerra déjame yo irme Roberto para mí que eso tiene otro tipo de no, no porque oye qué pasa de connotación el que ellos se expusieran con eso no sí oye lo que pasa Estados Unidos vino y le metió el enema a las autoridades dominicanas por eso que te digo pero ya lo acabo de decir lo que pasa tú estabas para afuera le metió presión que esta gente está en lavado de activos en vaina de evasión de impuestos con las empresas offshore incluso allá hay otras otras personas que se mencionan algo corto algo corto se ha calmado ese tema ¿cuál? de las empresas ¿de offshore? sí que no ha tenido no, no se ha calmado porque realmente no ha tenido el toque que tenía desde el principio las empresas offshore son totalmente legales no hay nada de legalidad sí porque ese tema lo tratamos aquí pero lo que te digo que tenían un trending muy fuerte y que ahora se ha calmado totalmente porque querían achacar que el presidente de la república tiene empresas offshore sí y de ahí salió el de salvador y empezaron a sacar el de unos cuantos países o sea tener una empresa offshore no es un delito lo que es delito es que tú tengas esas empresas con el dinero de corrupción de narcotráfico de cosas raras pero si es tuyo pero si tú tienes tu empresa tú puedes tener el dinero donde tú quieras pero el tema no son las empresas offshore el tema es que lamentablemente ya nos cogió lo tarde porque el ministerio público ha incautado este barco y lo está lo está revisando y todo entonces dos cosas lo primero el futuro ahorita cuando pase la guerra imagínate ese maná de qué es lo que va a decir ese tipo que tiene todo lo cual todo el mundo más dochele uno de los hombres más ricos o sea dentro de la lista está en la posición número 60 pero tiene todos los millones del mundo y ese hombre cuando viene a ver fácilmente tiene inversiones aquí en hoteles porque son tipos que hacen negocios en el mundo entero y están hoy en Punta Cana en ese yate y ahorita están en París porque ese yate eso es ese yate te lleva y si se le dificulta mucho se monta su helicóptero que tiene su helicóptero ahí entonces qué pasa el futuro de negocios principalmente en el área de turismo en República Dominicana se puede ver afectado nosotros metiéndonos en los que no nos importa es verdad que con Estados Unidos tenemos que estar frío o sea mi segundo país I love New York o God bless America acuérdame de una clasecita de fonética la fonética me llamaron repite eso repite eso en inglés entonces qué pasa yo yo hubiese sido el ministro de relaciones exteriores Roberto Álvarez Roberto Álvarez yo agarro Iván del Prezi presidente de la república mire presidente vamos a ser unos chivos locos vamos a agarrar tres guardias de eso vamos a a darle una pensioncita cómoda y vamos a decir que salgan los chivos locos y que el barco coja la de Villadiego que coja la ruta que cogió Colón de noche fue hey qué pasó se fue el barco antes que las autoridades porque oigan bien cuando el barco se hizo viral que estaba en 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 la costa del este por Punta Cana por la Romana y esa zona que decían que era de Jeff Berson de Amazon las autoridades norteamericanas ahí fue que se alertaron y arrancar para acá y qué hicieron hey y de una vez se le tiraron llévanme eso al puerto San Diego y estacionamelo ahí hasta nuevo aviso ya ahí estaban las autoridades norteamericanas cogieron un vuelo para eso incluso la embajada de aquí jalaron a las autoridades de aquí entonces que es lo que deben de hacer señores si ahí si aquí en este país porque que ahí es que yo digo que nos manejamos mal desde que una embarcación de ese nivel llega a la isla de la isla de Santo Domingo y anda por ahí lo primero que tienen que hacer las autoridades investigar quién es ese tipo hay un ruso mira mi hermanito no queremos problema da media vuelta y coge de donde mismo tú llegaste o sea que hay problemas no queremos problemas ya y no evitamos estas jodiendas que quién sabe cómo puede terminar en un futuro no ahora en un futuro cómo no pueden ver los rusos esos rusos oligarcas esos millonarios y el mismo Vladimir Putin cómo no pueden ver ah pues República Dominicana le está haciendo le está haciendo la vuelta y el coro a Joe Biden nos metimos en una vaina sin tener vele en ese camisa de once varas entonces desde que aquí llegue un jet un avión privado hay que saber quién llega a este país yo no entiendo yo no entiendo cómo que este país al principio incluso hubieron medios de muchos respetos muchos respetos perdón que afirmaron que era el yate de Jevenso y era falso visto por porque porque las autoridades dominicanas de turismo de relaciones exteriores de DNI de de no supieron decir de quién era jodio yate hasta que el yate vinieron a las autoridades norteamericanas incluso le estoy hablando que un compañero mencionó que eso era que estaba alquilado y que ese yate era de capital alemán o sea una desinformación total total sobre el jodio yate Flying Fox que está inspirado en un murciélago que tiene ese nombre técnico entonces no podemos yo le hago un llamado desde aquí desde esta plataforma a las autoridades de que aquí llegue un avión un yate y que nadie sepa quién es porque como autoridad usted tiene que saber quién entra y quién sale entonces nosotros estamos como ah pues aquí viene cualquiera con una bomba con una vaina química y se estaciona en uno de los puertos de aquí y explota todo y un yate porque si es una pero un yate y un yate señores yo mandé la foto del yate ahora al grupo para que el director la ponga la tiene el director la tiene pero si tú me dices que un yate existe una yolita una lanchita exacto pero miren eso a los pobres yoleros si lo agarran es una yolita señor director pongo la foto con el de ahora donde se ve el yate completo claro y 45 mil dólares ahora ya para finalizar mi pregunta es atención presidente de la república atención ministerio público porque ahora eso está en manos del ministerio público está incautado yo tengo una pregunta lamentablemente paola hoy no vino que es la que maneja mayormente las leyes legales las leyes mientras el ministerio público tenga incautado sellante quien va a pagar ese mantenimiento se lo dejo de tarea vamos a la pausa a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión no 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 no